Las mujeres son las que mandan, 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 las mujeres son las que mandan Quiero una mujer que sea celosa Celosa, celosa Quiero una mujer que sea celosa Celosa, celosa Que cuando llegue a la casa Me peleé por cualquier cosa Que cuando llegue a la casa Me peleé por cualquier cosa Me gusta que me dominen Y hagan de mí lo que quieran Me gusta que me dominen Y hagan de mí lo que quieran Y es que la quiero celosa Hasta el día en que yo muera, y es que la quiero celosa Hasta el día en que yo muera, porque ella son, son, son Las mujeres son las que matan, las mujeres son las que matan Otra vez, ¿verdad mujeres? Sí Las mujeres son las que matan, las mujeres son las que matan Las mujeres son las que matan, ¿verdad mujeres? Sí Y es que la quiero celosa, celosa, celosa Y es que la quiero celosa, celosa, celosa Que cuando llegue a la casa, me peleé por cualquier cosa Que cuando llegue a la casa, me peleé por cualquier cosa Me gusta que me dominen, que hagan de mí lo que quieran Me gusta que me dominen, que hagan de mí lo que quieran Y es que la quiero celosa, hasta el día en que yo muera Y es que la quiero celosa, hasta el día en que yo muera Porque ellas son, son, son Y que lo sepa todo el mundo Que hacen las mujeres No hay party Apúntala Toma, toma Va pa'l lago Lo hacemos la canoa Toma, toma Pues que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres ¡Que vivan! Y que vivan los hombres Para que la mantengan Y que vivan los hombres Para que la mantengan Porque se lo merecen Y usted debe saber Que una le dio la vida Y el derecho a nacer Y por eso son, son, son Las que mandan Y sabrosas que son Toma, toma Toma, toma Sabroso Va pa'l lago No sé por la canoa ¡Apúntala! ¡Apúntala! Va'lする I I I I I I I I I Gracias.